En directo desde Murcia, en este día que es el ducentésimo, vigésimo octavo seguido de protestas por el muro que está partiendo la ciudad en dos, nos encontramos en pleno día yendo a Lorca donde sale, ya ha salido, la marcha para luchar contra la precariedad y estamos en el tren con destino Lorca, tren por llamarlo de alguna manera, esto es un chucuchucu pestilente, que sale con 13 minutos de retraso aquí podéis ver, la gente va, luego dirán, sujetados los cinturones, no poned el pie, la interioridad física está en peligro aquí vamos como podamos, hacinado, un tren patera sí, sí, esto, aquí echan la risa, pero este es un tren patera, ¿cuántos vagones hay? Uno, ¿no? un convoy de estos, ¿eh? ¿Cuántos hay? Dos como muchos dos como muchos, es decir, no puede haber 1,3 ni 1,4, es decir, uno, dos En hora punta, en hora punta y fin de semana con el regreso de toda la gente a sus casas estudiantes, gente que pasa la semana afuera vamos a ver si va a venir el Avia Murcia para que esto sea la ciudad puesta en el mapa para que todo vaya mejor y mientras que, a la gente que todos los días va en cercanía, chucuchucu, que esto, una peste terrible, salen tarde esto es de lo peor, ¿eh? Esto es de lo peor bueno, aquí vamos a, a, no estoy sacando, no estoy sacando, ¿eh? Aquí la gente le da cierto apuro, claro porque esta gente no está en política, si estuvieran en política serían unos sinvergüenzas, ¿no? si fueran unos políticos corruptos, me quiero decir, me quiero decir, ¿eh? pero están aquí, tienen vergüenza, son ciudadanos con vergüenza, entonces se tapa la garica es gente muy maja, ¿eh? pero claro pero la gente con vergüenza es la que tiene que luchar, ¿eh? la que se tiene que quitar un poco de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza vamos a preguntar por aquí una pregunta ¿cuánto tiempo subes en el chucuchu este? cada día ¿te saco? ¿sí? me devuelto uso este medio de transporte cada día y siempre he tenido problema a veces tarda muchísimo por la mañana tardo en la clase, en la universidad es un medio de transporte que no vale para nada puse reclamación y tal, pero no se ha hecho nada al cambio estoy muy desacuerdo con este tren, no me gusta nada el medio de transporte además el bono lo veo muy caro para lo que él nos ofrece a nosotros y nada al final voy a ir en coche a la universidad porque en tren ya se me hace imposible tarda muchísimo sale además cuando llega a un destino sale incluso antes de su hora o cuando llega tarde me dice, pongo regla machón y me dice que yo no tiene que yo no voy a hacer nada al cambio, que es el tren y en fin eso es Renfe ¿pero parece justo que se estén gastando millonadas de euros en traer un tren que es el AVE y el corredor del Mediterráneo por superficie además poniendo un muro que aparte de la ciudad en dos mientras los trenes de cercanías cada vez están en peores condiciones? no, no estoy nada de acuerdo ¿no estoy de acuerdo con qué? no estoy de acuerdo con todo lo que está pasando, con el muro, con Renfe, con todo la política, con todo ¿debería haber un transporte más accesible y en mejores condiciones para la gente que lo usa a diario? claro, tenía que haber un transporte con más capacidad de persona porque, por ejemplo, en esta línea viaja mucha gente a diario y necesita la gente sus condiciones ya que está pagando para llegar a su destino ¿tu nombre? me llamo Andra Andra, muy amable aquí veis, estamos como podemos, estamos aquí hacinados, aquí como vamos pudiendo vamos a ver si aquí todo el chico también, que parece que ¿tú usas el tren también habitualmente? hasta este año sí he usado el tren a diario llevo tres años viniendo en el tren y siempre he tenido problemas en cuanto al tema del horario, siempre salía el tren tarde o si salía a su hora, llegaba tarde a Murcia, o sea, yo tenía que correr para llegar a la universidad realizaron un cambio de horario, yo no sé exactamente el motivo por el cual realizaron el cambio de horario pero empeoraron la situación de por lo menos los estudiantes porque adelantaron el tren de las siete y atrasaban el de las ocho entonces llegaba aún más tarde o llegaba una hora antes de la clase entonces era un poco raro y siempre hay algún problema, sobre todo a mediodía el tren llega siempre tarde o sea, nos quedamos, de vez en cuando nos paramos entre alcantarillas de Murcia nos quedamos parados entre alcantarillas de Murcia y llevábamos hasta 10 minutos ahí parados sin moverte del sitio y hoy ha salido con 13 minutos de retraso ¿eso es habitual o salgo puntual de hoy? a ver, es habitual que suele salir tarde normalmente pero sí que es verdad que hay ocasiones que sí que ha salido puntual no sé, es que tampoco vamos aquí a... o sea, de vez en cuando sale puntual, ¿no? vamos a dejarlo en un punto medio no nos vamos a meter a... porque tampoco puedo decir si sale siempre tarde porque no siempre cojo el de a la misma hora supongo que dependerá de la hora a la que salga el tren hay trenes que saldrán puntuales y otros que suelen salir esto que... lo que vemos aquí, esta cantidad de gente que hay esto... teniendo en cuenta los centenares de millones de euros que se están gastando para traer un tren de alta velocidad tú lo ves congruente, tú ves coherente que se gaste centenares de millones de euros en traer un tren de alta velocidad en superficie y que mientras las cercanías estén así a ver, yo no me voy a meter en que se tengan gastando el dinero ellos pero sí que es cierto que antes de intentar ampliar los servicios que tienen deberían tener los servicios adecuados para las personas que tienen o sea, sobre todo a ciertos horarios que como se sabe circulan más personal sobre todo a la hora... los viernes que cuando... viernes, jueves y viernes que cuando los estudiantes deciden volver a sus pueblos que suelen ir cargados de maletas y los... y la hora sobre el mediodía o algo así que los estudiantes vuelven a sus casas los que no viven en Murcia entonces no veo lógico que se estén gastando el dinero sin mejorar los servicios porque esto no es la primera vez que ha pasado yo he llegado también a ir de pie en el transporte y ver como un revisor cumpliendo sus funciones echaba en cara a una mujer el no tener el ticket del tren muy bien me están diciendo por...